Entre hierba, polvo y plomo Que no respetaba a nadie, fue quien le enseñó el camino 15 años tenía Ramiro, cuando su padre le dijo Vas a llevar este cargo Con tu vida me respondes, tú sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando, el famoso río Bravo Y así llegó aquel encargo Los compradores del polvo, ya lo estaban esperando En el condado de Hidalgo Pasó la prueba del fuego, para el orgullo del viejo Muchas veces tu sonrío Con hierba y cajas de parque, el polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadito Tu padre le dijo un día, que roja no le daría Ni mucho menos dinero Ramiro le contestó, no fuiste quien le enseñó Y ahora por ella me muero Sin darle tiempo de nada, sacó su pistola escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó la bala, que mismo se disparara En presencia de su madre Y así llegó a ti, que no le daría Y así llegó a ti, que no le daría Y así llegó a ti, que no le daría